El Centro Social Francisco I. Madero, ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, está siendo remodelado para hacer un teatro más para la cultura y las artes, tal como lo prometieron las autoridades del ramo. El director general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Juan Carlos Calimayor, sostiene que ahí habrá un teatro y se podrán realizar conciertos, conferencias, exposiciones de artes plásticas, talleres, una librería y salas, para incentivar la vida artística y cultural de los capitalinos. Gracias por ver el video.